Para Bailar Aquí traigo mi montuno Sé que bailará, sé que gozará Cuando suene mi montuno No pienses más, ven para acá Y aquí traigo mi montuno Aquí traigo mi montuno Oye que rico y sabroso Aquí traigo mi montuno Aquí traigo mi montuno Todo para ti que es para mí Aquí traigo mi montuno Dice el número uno Aquí traigo mi montuno Oye que rico y sabroso Aquí traigo mi montuno Esa no se tomó ninguno Aquí traigo mi montuno Baila mi montuno, montuno Aquí traigo mi montuno Vene, vené pa' aquí, vené pa' yé Vené pa' aquí Aquí traigo mi montuno Oye el montuno, el montuno se lleva Aquí traigo mi montuno Mi bongo, mi bongo, mi bongo Tiene para más Aquí traigo mi montuno Aquí tengo mi morpudo ¡Venga Javier! 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 ¡Venga Javier!